Música Hace tiempo comenté que recibí el libro de hace muchos años Solo una palabra amén Y Baruch Hashem, hicimos un seudatamenim aquí en Caracas Grandes, estoy hablando de 13, 14 años atrás Y de verdad que ese libro a mi me cambió la vida Me cambió la vida porque me hizo dar cuenta de la importancia Que es decir la veraja con cabaná Y por supuesto contestar amén y hacer que otros contesten amén Hay una historia que me encantó Que la escuché también de la mora Rudi Drori Hace muchos años De una chica de Bellacó Que se enteró que hay un muchacho que lo tiene que operar De hacer un replante de riñón Y no conseguía el riñón compatible con este chico Y así pasaba el tiempo Y lamentablemente este chico Barminam se estaba deteriorando Entonces ella decidió organizar una seudatamenim Con un grupo de amigas en el colegio Y así fue Organizaron una seudatamenim Le dijeron a la mamá del muchacho Y vinieron muchísimas, muchísimas personas Cada una dijo veraja con cabaná Contestaban amén Y este era el seudatamenim Para que Benzatashem consiguiera un riñón adecuado Para hacer el trasplante a este chico No van a creerlo Al día siguiente llamaron por teléfono Que consiguieron el donante adecuado Compatible con este muchacho Hicieron la operación Y la operación fue exitosa El muchacho quedó excelente Y Baruch Hashem La recuperación También fue maravillosa Este chico tenía apenas 20 años Y llegó el momento de buscar Shidu Ya me imagino que se imaginarán al final Baruch Hashem La madre de este chico Se emocionó muchísimo Como esta chica Organizó esta seudatamenim para él Averiguó Y vio que era una niña espectacular Y Baruch Hashem Se hizo el Shidu Y ellos se casaron Y todo fue porque Por la importancia De valorar Decir Berajot con Kabaná Y contestar Amén No se olviden Decir Amén Es tan especial Y tan importante Decirles Berajot con Kabaná En el hogar Sobre todo Delante de los hijos Decirlo en voz alta Palabra por palabra Y que Benzatashem Veamos muchas Yeshuvot Tengamos el sejú de hacerlo Con mucha Kabaná Y veamos la llegada del Mashiach pronto Todo lo bueno Tengamos la llegada del Mashiach Tengamos la llegada del Mashiach Tengamos la llegada del Mashiach Tengamos la llegada del Mashiach